Olio aquel que volio, me di consigui mi soño no. Nula toglierei la fuente sucedure, tan lino nascorzando un cuate atormentate. Musi prascomo, si cabandona di lanate. Nula toglierei la fuente sucedure, tan lino nascorzando un cuate atormentate. El santo se va a cavar, se va a cavar. Musi prascomo, si cabandona di lanate. ¡Gracias! ¡Gracias!